Yo tanto que he hablado de los matrimonios turcos, ahora vamos a ver uno. Son un poco celosos para que los firmen, pero bueno, voy a pasar. Justo están acá, mira. ¡Wow! Miren con sus fotógrafos, con sus luces. Miren qué flaquita que es. Y acá la están acomodando. ¡Ah, mira! Y el auto la está esperando. Ellos siempre cuando hacen sus bodas, hacen mucha bulla. Porque acá las bocinas nadie las toca. Pero en este caso, cuando son bodas, tocan la bocina. Los está esperando el auto. A ver si ustedes pueden ver. Mire, tremendo, Mercedes. Este de acá. Nos está esperando. Y bueno, no puedo enfocarlos tan directo porque no les gusta. Miren esto. Acá están los novios. Están medio viejitos. Están medio viejitos ya. Pero bueno, acá se casan así. Me encuentro con estos chicos. Allá se van. A tomarse más fotos. Y bueno, vamos. a tomarse a los demás.